Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0308, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de error P0308 se refiere a la detección de un fallo de encendido en el cilindro 8 del motor. Esto significa que el sistema de encendido no está funcionando correctamente en ese cilindro en particular. Algunos posibles síntomas asociados con el código P0308 son, vibraciones o sacudidas del motor, pérdida de potencia o aceleración irregular, ralentí inestable, aumento del consumo de combustible, activación de la luz de advertencia del motor. Las causas potenciales del código P0308 pueden incluir, una bujía desgastada, sucia o dañada puede causar un fallo de encendido en el cilindro 8. Si la bobina de encendido que suministra la chispa a la bujía del cilindro 8 está defectuosa, puede causar un fallo de encendido. Los cables de bujía o los conectores sueltos, dañados o corroídos pueden interferir en la entrega de la chispa al cilindro 8. Un inyector de combustible obstruido, defectuoso o con un flujo insuficiente puede causar un fallo de encendido en el cilindro 8. Una baja compresión en el cilindro 8 debido a una válvula dañada, anillos de pistón desgastados u otros problemas relacionados con la mecánica del motor puede causar un fallo de encendido. Para solucionar el código de error P0308, se pueden seguir los siguientes pasos. Verificar el estado de la bujía del cilindro 8 y reemplazarla si está desgastada, sucia o dañada. Asegurarse de utilizar la bujía adecuada según las especificaciones del fabricante. Si se sospecha que la bobina de encendido del cilindro 8 está defectuosa, se recomienda verificar su funcionamiento y reemplazarla si es necesario. Inspeccionar el cableado de la bujía y los conectores en busca de posibles daños, corrosión o conexiones sueltas. Realizar las reparaciones necesarias o reemplazar los componentes defectuosos. Comprobar el flujo y el funcionamiento del inyector de combustible del cilindro 8 Si se detecta algún problema, el inyector puede requerir limpieza o reemplazo. Si todas las anteriores verificaciones no resuelven el problema, es recomendable realizar una prueba de compresión en el cilindro 8 para verificar su estado. Si se encuentra una baja compresión, se deberán realizar las reparaciones necesarias en la mecánica del motor. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.